Hola que tal muy buenos días mi gente de Facebook El día de hoy les voy a hacer un recorrido ciclista Para ti que vienes de vacaciones durante estas fiestas patronales Para ti que tienes mucho que no vienes y te gusta hacer algún tipo de deporte Ahorita te voy a llevar hasta El Moral en bicicleta Yo sé que has visto muchos videos referentes a este lugar Pero el día de hoy te voy a enseñar como llegar hasta allá Y cual es el recorrido que se hace También nos vamos a parar en diferentes puntos para que observes la naturaleza que tenemos Así que pues vamonos sin platicar más Hay que prepararnos, llevar casco, llevar hidratación y bicicleta en buen estado Vamonos hasta El Moral ¡Gracias! Pues amigos hasta aquí llevamos un kilómetro aproximadamente Saliendo de la plaza principal ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida es aquí Donde está el seminario salesiano Y el templo de María Auxiliadora De aquí hacia atrás es un solo camino Hasta El Moral Pero de todos modos les voy a dejar el video para que vean este recorrido Les agrego también que esta parte es muy concurrida por corredores Además de eso, en diferentes puntos hay marcación del kilometraje que se lleva O los metros que van Así que no tienen ningún problema Simplemente hay que ir con cuidado Porque a un costado está esto que es el camino Y por este lado pues el andador Nosotros vamos a ir por abajo porque vamos en bicicleta Pero con mucha precaución En un tramo de aproximadamente dos kilómetros Y de ahí en adelante sigue pura brecha ¡Suscríbete al canal! Y pues hasta aquí llevamos casi tres kilómetros Y esta parte que ven detrás de mí Es el parquecito de aquí del rincón de San Andrés Es un lugar muy concurrido por la ciudadanía Ya que aquí en un momento más vamos a ver que está totalmente lleno ¿Por qué? Bueno, porque ustedes vean este lugar Está realmente hermoso Tiene unos cenadores Tiene su parrilla Botes de basura allá al fondo Casi junto a cada una de estas cabañitas Y pues lo mejor de todo es que en frente y a los lados Tienes diferentes puntos para consumir algún tipo de bebidas o comidas Y pues estamos a un costado del río Saguayo Que pasa justamente a un lado Lo que sí les vamos a pedir si vienen por aquí en esta zona Mantengan limpio lugar Mantengan limpio lugar tanto los aguayenses como los turistas Por favor, hay botes de basura Tengan la basura siempre en su lugar Y recuerden que si usted se pudo traer su comida Claro que se puede llevar también su basura Y nada de estar poniendo a los niños a juntar envasitos pescaditos aquí al fondo Porque eso es una costumbre que se tiene por aquí Es mejor evitar basura Y que los niños puedan disfrutar Igual meterse al agüita Está limpia Pero mantener limpia esta zona Así que bueno Es en esta pequeña parada Ahorita vamos a regresar Y van a ver cómo va a estar lleno Así que bueno Pues sigamos Y vámonos más adelante Y sigamos con este recorrido De aquí para adelante les comento Que ya está libre Ya no hay tanto tráfico Es muy poco y casi sigue pura brecha Pues sí, ya llevamos casi Un poco más de 4 kilómetros Y viene la primer prueba Aquí es donde los ciclistas empezamos a veces a flaquear Cuando venimos por primera vez Es la primer subida Esta Que quizá no se ve tan pronunciada Incluso por allá va un corredor Ahorita lo vamos a alcanzar Pero aquí se ocupa un poco más de práctica Sí es un poco pesada Se los aclaro de una vez Pero vale la pena Son cerca de 2 o 3 subidas más Las que hay más adelante Pero es parte de la emoción El regreso es todavía mucho más fácil Porque claro Va a ser pura bajada Así que vamos a esta subidita A ver qué tal nos va Pues llegamos Logramos la primera subida Sí es un poco pesada Pero cada vez la vista Es mejor por estos rumbos Y pues el ejercicio Es lo mejor que pueden hacer Ahorita para seguir Vivos y con más aventuras Vamos más adelante Pues ya llevamos Aproximadamente 6.5 kilómetros Desde la plaza principal Y estamos en la barranca del aguacate Aquí en esta zona Donde está esta pequeña capilla Es un punto muy común de descanso Entre ciclistas O puntos de reunión Para también continuar con el deporte Y pues por aquí También hay tienditas No se preocupen Hay lugares donde venden hidratación Ahorita es un poco temprano Pero se abre Y les comento Que aquí se terminó ya Prácticamente el pavimento Y afortunadamente Para nosotros los ciclistas Viene pura brecha Y es donde de verdad Empieza la aventura De tanto subidas Como bajadas Y admirar paisajes Así que vamos Dijimos Kilómetro 6.5 Y vámonos para adelante Pues sí Ahorita sigue La segunda prueba Aquí es donde termina Ya Lo que es la carretera O pavimento Como algo No sé Y bueno Allá adelante está La siguiente subida Yo sé que para ti Que ya estás un poco acostumbrado No es difícil Pero si vienes por primera vez Toma tus precauciones Utiliza los cambios a tiempo Y si vienes corriendo Bueno pues A lo mejor no vas a sentir Tanto peso Como nosotros en bicicleta Pero lo importante de esto es Cumplir tus propias metas Y llegar hasta el final Así que vamos metiendo cambios Y disculpen el ruido Pero vámonos Pues sí Aquí estamos ya En lo que conocemos Como las quesadillas Que ya habían visto En un video anterior Aquí en mis espaldas Pues van Están viendo toda la gente Que viene a comer quesadillas Menudo Y de este lado Los pajaretes Y de aquel lado La niña está vendiendo Pitallas Aquí tenemos algunos Y bueno Vamos a llegar ahorita Primero hasta el Moral Y de regreso Vamos a llegar a las quesadillas A ver si alcanzamos Una buena noticia amigos Ya que están en este punto Que le llaman las quesadillas Que vamos a probar ahorita Como les dije Ya prácticamente llegaron A más de la mitad Del recorrido Que vamos a hacer Seguimos obviamente Por pura brecha Y viendo estos paisajes Ahorita apenas Está empezando Un poco Lo que son Las lluvias Pero más adelante Van a ver Lo hermoso que está Si ahorita ya está lleno Lo que son aquí Los ciruelos Los mangos Aquí de este lado Pues vas a ver En unos días más Qué bonito va a estar Así que si vas a venir Durante estas fiestas patronales Te aseguro Que va a estar de maravilla Este punto Y lo vas a disfrutar Ya estamos aquí En La Glorieta Son 9.7 kilómetros Partiendo desde la plaza principal Y una aproximación de 35-36 minutos De pedaleo sin parar Claro que hemos estado haciendo algunas paradas Pero eso no los estoy contando Aquí es otro punto de descanso Es casi ya el final de esta ruta Me refiero que casi el final Porque es pura bajada Para llegar hasta el Moral Y vean Por aquí tenemos Paisajes hermosos Ahorita También un poco Seco Recién mojado Pero Esta es la Glorieta Que le llamamos De aquí bueno Y el camino es un poquito más Más este Escabroso No mucho Pero si un poco más Que lo anterior Y vean aquí De este lado Ya casi están Listas Las ciruelas Estas son las ciruelas Otra vez se las muestro Estas son las ciruelas Que aquí se dan Y bueno Aquí atrás Está mi sobrino Christian Que llegó Que claro que Él Tiene cuantos años Tienes 11 11 años Y vean donde anda allá Y también niños Allá viene su mamá Que me viene a acompañar La vamos a esperar Porque ya casi llegamos Les recuerdo Que si no tienes Entrenamiento También lo puedes hacer Y sé consciente Si necesitas bajarte De la bicicleta Hazlo Pero Ponte la meta De llegar hasta este recorrido Y vas a disfrutarlo De verdad Pues nos vamos Casi las últimas bajadas Último tramo Pero Bueno Aquí con mucho cuidado Obviamente en estas bajadas Sobre todo En tiempos de lluvias Porque un patinón Y No quieren Conocer la historia Que va a pasar Solo unos metros De lo que acabamos De haber conocido Como La glorieta Está esta zona Que de verdad Está muy Muy hermosa Aquí abajo Esto que ustedes Están viendo aquí Toda esta zona Hasta acá Todo esto Está lleno de guayabos Las personas de aquí Yo les comentaba Que Este Se dedican A cultivar frutas Legumbres En fin Muchas cosas Y una de las principales Aparte de La pitaya La ciruela También es Lo que es la guayaba Y tienen La grandiosa dicha De que en esta zona Corre el río Todo esto Toda esa parte Que ven aquí Y de este lado Tiene otra vista Más hermosa Estas piedras Esta zona Barrancosa Que ustedes Están viendo aquí Ahí pueden ver Algunos árboles Aquí bueno Va a pasar Algunos Un ciclista Vean El tamaño De esta roca Aquí viene Mi hermana Vean La piedra Todo este Barranco Está Hermoso Y le da Un complemento Perfecto Al puente Y a la zona De donde están Todos estos guayabos Ya estamos A unos cuantos Un kilómetro Creo aproximadamente Para llegar Hasta el moral Y vamos a muy buena hora Son las 9.48 Así que Vámonos más adelante Y pues A darle Y pues Si miren Esa parte de abajo Se ve Hermosa Por ahí Corre El río Y aquí Un costado Estamos Al lado Del camino Hacia la parte Atrás Tenemos todo Lleno esto De ciruelas Toda esta zona Y un camino Que pues es como Sacado de un cuento De hadas Y lo mejor De todo Es que Estamos haciendo Ejercicio Seguimos Entrenando Te recuerdo Que puedes llegar Hasta aquí Tanto caminando Como en bicicleta O en vehículo Y disfrutar De esta zona Solamente Hay que ser Pues muy cuidadosos En cualquiera De los medios De transporte Que tú Te muevas Estamos ya Casi a unos Metros De nuestra Meta Para llegar Hasta El moral Donde le llamamos El moral Algunos le dicen El añil Pero es donde Termina el camino Y pues Como sabes Que ya Estás llegando Yo te voy a enseñar Aquí en la parte De abajo Aquí a mi izquierda Es donde El famoso Mino Elabora El mezcal Ahí en esa zona Y aquí está el horno Yo creo que ya debe haber Pencas O debe estar el proceso A punto de Y Pues El aroma Que llega aquí Es bastante rico Huele a A pencas Cocidas Y huele Bastante delicioso Que ya se me está Antojando Así que Vámonos Ya estamos aquí A unos cuantos Metros Y por fin Llegamos Llegamos a nuestro punto Que aún no termina Este video Pero vamos a mostrarles Más cosas Ahora sí llegamos Al conocido lugar Como El Moral Estamos aquí Ahí termina Ya el camino Ya no hay más camino Que desde aquí Donde veníamos Pero tenemos El maravilloso río Aquí de este lado Les voy a mostrar algo Esto es lo que Hace distintivo El lugar Estas Raíces Empotradas Entre el cerro Que prácticamente Detienen todo Aquí están Están deteniendo Todo lo que es La tierra Desde ahí Y bueno Para los que son Creyentes Somos creyentes Pues aquí Al final Está una imagen De la Virgen Que también Aquí le hacen Su fiestita Vienen algunas Zonas de comunidades Cercanas Que pasamos ahorita Y Rezan A la Virgen De este lado Donde les mostraba De aquí Es por donde entramos Llegamos al río Y este camino Que va aquí Es el que nos lleva Hasta el convento Que por ahí Bueno Ya vieron un video Hace unos días Y muy pronto Estaremos realizando Otra expedición Vamos a ver Con quien nos coordinamos Para que nos lleven Hasta el convento Así que Tienes que estar pendiente De mi página Porque voy a hacer La convocatoria abierta Pues aquí está Lo prometido Ya llegamos aquí Donde hacen el mezcal Tengo más videos Yo sé que sí Pero a mi me encanta Venir porque aquí Don Mino Que ya es famoso Hace Hasta ahorita Donde yo he probado Es el mejor mezcal De toda esta región Aquí me lo acaban de dar Me regalaron un poquito En este vasito Ahorita nos lo vamos a tomar Y Si vienes por aquí Toma con medida Porque Bueno La bajada en bicicleta Sobre todo Es muy peligrosa Aquí están Lo que son las ollas De donde estuvo saliendo El mezcal Hay otro video Por aquí Que grabamos hace Un mes Aproximadamente Y se los voy a dejar Para que vean El mezcal Que salió Y aquí Esto es lo que sobra De todo el mezcal Y claro Se convierte en abono Pues saludcita Vamos a echarnos Un chorrito de mezcal Porque vamos a darle Todavía Y vamos a llegar A las quesadillas Salud Y el mezcal Se toma con mucho respeto Y para que no Para que no vaya a pasar nada Así es A ver ¿Qué recomendaciones da Para el mezcalito? Miren Ese vasito Que trae ahí Es puro mezcalito Para agarrar calor Veanle nomás Así es como se toma Y sin hacerle mala cara Porque si le hace mala cara Le hace daño Un buen vino No se le hace mala cara Lo que es bueno Un buen vino Así es Buen vino El que hace el vino Ah Esa está buena Buen vino El que hace vino El que quiera tomar buen vino Venga con vino Así que publiquen aquí En los comentarios Por favor Y por aquí nos vamos a ver Muy pronto Los espero Y si quieren que los acompañe En una ruta Me mandan mensaje Por medio de mi página Y nos ponemos de acuerdo Y los acompaño hasta acá Y nada con exceso Todo con medida Ahí está ¿Ya oyeron? Así que pues un mezcalito sabroso Todo con medida Ay no le hago mala cara Porque si me va a hacer daño Ahorita vamos a llegar a las quesadillas Así que Y a Mino Si se acuerdan Déjenlo les comento Hay un video De unos guaraches Se lo vamos a traer a Mino Vamos a juntar Esos dos videos En uno solo Del famoso pichi Que hace guaraches Y los guaraches Que le vamos a traer a Mino Porque pues nos ha apoyado muchísimo Nos ofrece mezcalito Nos atiende bastante bien Y pues yo creo que hay que Devolverle algo De lo que nos da Así que Pues le debemos Sus guarachitos En la próxima rodada Que demos Deben de atender La gente como se lo merece Este Porque la gente Es un apoyo Para aquí Para todo este Para todo este lugar Ahora si viene lo bueno Regresar Y tomar las bajadas A tu gusto Antojo Pero con precaución Así que vámonos Pues ahora si Ya estamos en la parada Obligatoria Conocido como Las quesadillas Llegó la hora De desayunar Porque el mezcalito Que pues me acabo de tomar Bastante Fuertecito Pero pues ya hice Los efectos Y hay que llegar A comer Y aquí tienes De todo un poco Y bueno Aquí está lleno En las quesadillas Pues aquí señores Estamos en las quesadillas Las famosas Aquí están miren Hechas A mano Totalmente Ahí están las tortillitas Ahorita vamos a dejar trabajar Vamos aquí un momento Tandito Ahí están las tortillas Hay menudo Y bueno De aquí al lado Están asando la carne Como cajetito De chile Y el lugar lleno Como siempre Cada sábado Y domingo Así que pues Vamos a seguirle Por este lado A ver que encontramos Ya me metí hasta la cocina Ahora si Y pues acá de este lado Están asando la carne Ahí están Ahí ahorita Están limpiando el pomal Pero ahorita Sigue más carne Y esta es la vista Que tienen Cuando vienen Por estos lugares Y pues sin tanto hablar Vamos a A ver a qué hora nos toca Porque está bastante lleno Y vamos a comer ahorita Se va la de 10 Pero a 100 Agua seco Por la de 10 Pero a 100 Número premiado El número premiado El número premiado El número 9 Pues aquí están Las famosas quesadillas Que ya les había mostrado También en otro video Vale la pena Venir acá Nos tocó esperar Un rato Pero pues bueno Ya ni modo Este Llegamos un poco tarde Aquí Recuerden que A las 10 Es 11 de la mañana Ya no hay nada Y pues miren nada más Esa grosura Con chilito Molcajete Que te vamos a poner Y bueno Y si quieren Pues aquí Como los amigos Con una cervecita Para que sepa Bueno No sale la cara De ellos Para que nos van a regañar Pero miren Es un caguamita O un cafecito Y vámonos A comer Ahí con su permiso Y pues nos vamos Después de haber Desayunado a Francisco A bajar Aparte de una vez ¡Suscríbete! Pues si amigos Ya estamos aquí En los senadores Aquí del rincón De San Andrés Que les decía Ya está empezando A llenar Por aquí Ya hay mucha gente Muchas familias Esperemos que Que estén a gusto Y bueno Pues aquí hay más gente Ya listos Para celebrar Yo quiero mandarles Un saludo especialmente A mis hijos Para el estado De California Esteban David Cecilia Pancho Jesús Y todas sus familias Que los quiero mucho Los adoro Hijos Espero verlos pronto Acá estamos en el rincón Pues de visita Toda esta gente Que ven aquí Pues viene a pachanguearse A gusto A pasársela tranquilos En familia Y ustedes que vienen De vacaciones Próximamente Por aquí Lo vamos a estar viendo Un saludo Hasta Rivers En California Para quien Para Fabian Mi novio A Fabian Ahí le mandan Un saludo Y un beso Y un beso Y ustedes a quien Un saludo Para los de Riverside Y los de Anahai Pues amigos Hasta aquí Terminamos Esta ruta Turística En bicicleta Espero que te haya gustado Y recuerda Que cada vez Que vengas aquí Por favor Llévate tu basura Y ayúdanos A conservar El medio ambiente Limpio Y las zonas Naturales En perfecto estado Espero que te haya gustado Y que te hayas divertido Y si quieres seguir Viendo más aventuras Sígueme en mi página Dale like Y comparte Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video